hey 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 buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es jesus alberto acosteria y estamos aquí grabando otro vídeo más para x media software resulta ser que gracias a la gran difusión que hubo acerca de un vídeo donde reparamos una imagen que que bueno que no se podía abrir con photoshop porque pasa exactamente esto esta imagen la bajamos de un correo que recibimos y al tratar de aventar en el foro se nos manda este error no se ha podido cumplir porque ha habido un error de programa ese tipo de problemas bueno ya vimos la primera solución este es el vídeo anterior vimos que si rotamos la imagen si la abrimos en el visor de navegador el visor de windows el estándar si la rotamos una vez eso es lo que vemos en el anterior rotamos cambiamos ya la podemos abrir automáticamente desde este momento esta ya se puede abrir wow 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 que empezó aunque pues es la misma entonces si la volvemos a regresar como está y la cerramos el este se guarda y en ese momento todo ese guardando es cuando ya se puede abrir otra vez la imagen ya se puede abrir en photoshop entonces esta imagen que viene ya parece rotada ahorita debe actualizarse otra vez bueno damos f5 para forzar a que se actualice el túnel y le damos refresh y le damos refresh bueno si no se que actualizamos abrirla de todos modos listo y ya funciona ya la podemos abrir la imagen muy bien ahora sí vamos a ver esta si todos seguimos con esta que es una copia sigue con el mismo problema método número 2 reparación de imágenes vamos a abrir el archivo tenemos para eso que tienen varios programas instalados de edición de videos a ver de imágenes y yo con el paint el paint debería de abrirlo sin problema alguno vamos a abrirlo ese sería el método número 2 listo si lo abrió entonces le damos archivo guardar como y pues ya tenemos sabemos que es un jpg vamos a dejarlo con jpg igual y le vamos a poner sobre la misma ubicación que aquí puso un folder que se llama dañadas le vamos a agregar copia le vamos a poner reparado está muy largo el nombre pero esa es la idea grabarlo abrirlo y guardarlo como con ese nombre esperamos 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 y listo ya está ahora si lo podemos cerrar y se genera el archivo que es este reparado y y voilà ya podemos saber ese sería el método número 2 no sé vamos a investigar debe haber otras formas estas que ya están esta pues ya funciona entonces vamos a eliminarla ya no lo necesitamos para este ejemplo este ya está reparado no lo necesitamos para el ejemplo vamos a eliminarlos que si funcionan ya eliminamos la imagen eliminamos la imagen esa sigue igual de añadada muy bien vamos a ver si encontramos alguna otra forma debe haber abrir con vamos a intentar con este ya lo solucionamos con este ya vas a ver el visor de fotos de windows el windows 10 si lo tiene si lo puede leer el nuevo visor que tiene windows 10 nunca lo he probado con este tipo de problemas pero debe ser lo mismo debes debe de no tener problemas muy bien muy bien ok ya lo abrió ahora tenemos que hacerle algún a mí de girar lo giramos con eso ya más que suficiente con girar y debe tener una opción para guardar la información del archivo la presentación se supone entonces si yo me muevo para el siguiente o la anterior ahí está se agrada automáticamente muy bien yo lo puedo girar otra vez cuatro veces hasta que ya esté lista y me salgo y debería de haberse reparado el archivo es este archivo lo abrimos y máscaras no funcionó jajaja no funcionó entonces windows 10 maldito windows 10 no funciona su visor para reparar estas 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 imágenes vamos a abrir con el mismo visor de fotos vamos a hacer otras pruebas ay 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 es que alguien me había dicho no que no se puede con windows 10 mmm bueno le dije a ver vamos a ver que podemos hacer ok perfecto vamos a editar a ver si me lo permite editar de imagen wow 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 tengo una idea creo que ya sé que es lo que pasó la giramos una vez y se quedó en cache como estaba igual y ya no la sobre escribió vamos a intentar hacer esto vamos a voltearla vamos a rotarla una vez nos pasamos para acá y vamos a ver si pero estamos raro porque vamos a ver si ya la abrió aunque la minimicemos aquí la debe estar sobre escribiendo archivo temporal bueno vamos a cerrarlo entonces cerramos y vamos a refresh refresh vamos a intentarlo ya rápidamente wow ok no quiero hacerlo con el visualizador de windows oh quiero hacerlo con fíjense qué chistoso qué chistoso es esto no funciona en windows 10 no funciona con el programa este no lo no lo permite hacer no lo permite abrir con fotos este programa no sirve para nada entonces maldito programa que no sirvió para nada bueno debe haber una manera debe haber una manera de aquí de lograrlo vamos a regresar tal cual ok ahora presentación es muy bien compartir ah abrir con copiar ah mira no más si yo puedo copiar esto luego lo puedo abrir con imprimir esta va a ser como información del archivo uuuu 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 como puedo ah pero no pero yo creo que me va a pegar si le doy pegar aquí pegar me va a pegar el mismo archivo doñado o sea vamos a hacer a comprobar que sea eso ah y ay disculpe ando un poco estapada vamos a ver si lo pegó o copió si de vez me copió el archivo y lo pegó o copió copió todo el archivo ya corregido ay caray no se abrió no se abre ábrete sésamo o no se si sea por eso no creo no sigue lo mismo fíjese entonces este programa el visor de windows no sirve para nada el visor que trae para imágenes establecer establecer como se hace como pantalla como fondo como foto iconos de fotos virtual y urrea formación de archivo no 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 me permite hacer nada nada este definitivamente no windows 10 el programa que trae windows 10 este de visor de fotos no sirve para nada tengo que usar el otro editor en la vista previa bueno eso fue todo ahora vimos una segunda parte de de cómo reparar esta imagen que está pues totalmente dañada y si encuentro alguna manera de una tercera parte y denle like a este video muchas gracias buen día buenas tardes buenas noches